Bueno, pues empezamos la segunda parte del tutorial. Aquí lo primero que vamos a hacer es abrir el mapa de textura que habíamos guardado en VMapper y nos vamos a ir a Imagen, en Modo y lo vamos a poner en RGB. Vamos a añadir una nueva capa y lo vamos a pintar. El primero que vamos a hacer es el Multipler y vamos a poner a 128, 128, 128 o podéis poner los números aquí o ir directamente aquí, eso os parece más fácil. Podemos usar el lazo poligonal y ir seleccionando todo el rectángulo y lo pintamos con el bote de pintura. Le damos Control-D para quitar la selección y aquí también lo podemos hacer con la herramienta de marco rectangular. Es más sencillo y más rápido. Lo pintamos otra vez con el bote de pintura, elevamos Control-D para quitar la selección. Una vez que ya lo tenemos pintado, nos vamos aquí y le vamos a añadir también sombra interior. Aquí lo ponemos a 0 y en la distancia, lo que vosotros queráis. Yo lo voy a poner tal que así y le damos OK. Nos vamos a la capa de fondo, añadimos una nueva y la pintamos de negro. Y ya tenemos nuestro Multipler. Nos vamos a hacer los juegos de teclas Shift-Ctrl-S, le ponemos el nombre, lo ponemos en formato DDS y le damos a guardar. Bueno, ya lo tenía guardado de antes y aquí tiene que estar en DXT1 y le damos a guardar. Ahora vamos a hacer la máscara. Para hacer la máscara tenemos que pintar esta misma capa de rojo. Perdón, la podemos pintar desde aquí añadiendo un color rojo o bien con esta capa seleccionada, nos vamos a canales, nos ponemos en el color rojo, le damos Shift-Ctrl-I y se pinta de blanco. Y tienen que quedar todos los colores diferenciados entre sí. Y ya tenemos nuestra máscara, le damos Shift-Ctrl-S y la guardamos como máscara. En formato DDS y lo mismo en DXT1 y le damos guardar. Volvemos a capas. Esta capa que teníamos en rojo la volvemos a pintar en negro y ahora le quitamos el ojito y vamos a hacer nuestro Overlay. Ya tenemos que tener las imágenes seleccionadas y con un clic sostenido la pasamos a nuestro mapa de textura. Y la colocamos, veis que es un poquito más grande. Le damos a edición, transformar y escalar. Y aquí la colocamos al tamaño que necesitamos. Nos vamos a opacidad y en opacidad la bajamos un poquito para poder colocarla bien. y la colocamos en su sitio exacto. Una vez que la tenemos colocada le damos Enter y volvemos la opacidad a su sitio. Ahora le vamos a añadir una chapita para que, bueno, no sirve para nada. Pero, bueno, queda bastante más bonito y aunque no se va a ver, pues hace un bonito efecto en el trabajo. Nos vamos lo mismo a transformar, le damos a escalar, si la vemos muy grande, si la queremos hacer más pequeña y, bueno, le damos Enter. Y esta la hacemos clic derecho, la seleccionamos, hacemos clic derecho y le damos combinar hacia abajo. Ahora con la varita mágica, hacemos clic en la foto, en la imagen, perdón, y nos vamos a canales. Añadimos un nuevo canal y le damos Shift, Ctrl y, perdón, y Ctrl y para invertir la selección. Y así es como nos tiene que quedar en el canal alfa. Le damos Ctrl y para quitar la selección y volvemos a ponerlo en RGB. Regresamos a capas y a esta capa le vamos a sacar una copia. Seleccionamos la de abajo, nos vamos a filtro y le agregamos un filtro de desenfoque causiano. Aquí más o menos está bien y le damos OK. Esto es para que quede más bonita la imagen. Si os fijáis, si quitamos este ojito, se nota diferente. Si lo añadimos, esto es para que, bueno, os quede más bonita la imagen. Ahora añadimos la capa negra y ya tenemos nuestro Overlay. Guardamos Shift, Ctrl S, ponemos Overlay, le damos a Formato DDS, Guardar, pero aquí vamos a guardar en DXT5. Y le damos a Guardar. Bueno, pues ahora vamos a hacer la última imagen del trabajo que estamos haciendo. Vamos a quitar esto y vamos a hacer el especular. El especular no lleva más que una imagen lisa. Entonces vamos a añadir un canal alfa que tiene que quedar en negro y la capa también tiene que ser negra. Ahora ya tenemos la imagen. Ahora ya tenemos la imagen. Le damos Shift, Ctrl S y le damos a Guardar. Especular. En formato DDS igual en DXT5. Y le damos a Guardar. Y ahora ya hemos terminado las imágenes y nos vamos a ir al TSR Workshop a hacer el cuadro, a montar el cuadro con las imágenes que hemos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!